Vamos a abrir este mensaje, si pueden abrir sus Biblias al Salmos 81, te adoramos y te alabamos Padre. Te adoramos y te alabamos Padre, Salmos 81. Cuando todos lo tengan, por favor, digan amén. Vamos a leer unos cuantos versículos ahí. Te adoramos y te alabamos Padre. Leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y el Espíritu Santo. Amen. Cantar con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamar con júbilo. Entonar canción. Y tañer el pandero. El arpa delicioso y el salterio. Tocar la trompeta en la nueva luna. En el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel. Ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José. Cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. Y nos vamos a enfocar en este versículo aquí, el número 7. En la calamidad clamaste. Y yo te libré. Te respondí en los secretos del trueno. Te probé junto a las aguas de Merida. Oh no, 7 again. En la calamidad clamaste. Y yo te libré. Te respondí en los secretos del trueno. Padre God, we present this message before you, Lord, in this hour. God, I ask you to have your way in this place, Father. That your spirit may move, Lord. That there may be healing, restoration, and deliverance in your house, oh Lord. God, you know the hearts and the mind of your people. And I ask you to minister unto them. Use me as your instrument. That my lips may be descended with your fire, Father God. To speak your word as you have delivered it unto me. And Father God, whoever's in need, may they leave this place blessed, Father God. They may not leave the same way. And that we may honor you for who you are. That we come here to worship you and glorify your name. In your name, Jesus, we pray. Amen. We praise you, Lord. We worship you, Father God. We praise you, Lord. We worship you, Father God. We praise you, Lord. We worship you, Father God. So throughout this message, feel free to worship him. Feel free to have liberty in his presence. Siéntense libre para tener libertad en su presencia. We praise you, Lord. We worship you, Father God. We praise you, Lord. We worship you, Father God. We worship you, Father God. If we were to put a title on this message, Si pudiéramos ponerle un título a este mensaje, I would like to call it Echoes of Heaven. Quisiera llamarle Echoes of Heaven. And it's going to focus on the voice of God. Y se va a enfocar en la voz de Dios. In the life of us believers. En la vida de nosotros los creyentes. The Spirit led me to Psalms 81. And Psalms 81 is pretty interesting. Y el Salmo 81 es bastante interesante. Because it is both encouraging. And it's also correction. The solemnist, he opens it up with encouraging the people to worship God. But he also tells them to remember who the Lord is. We praise you, Lord. We worship you, God. The psalmist of 81 is not David. In fact, it is a Levite who is called Asaph. For those who do not know what a Levite is. A Levite was those who were ordained and separated for the Lord. And God gave the authority to David to place Levites in the house of God. And the Levites were a separated people among the tribes of Israel. Los Levites eran un pueblo separado de las tribus de Israel. That they had a specific job to be in charge of the music and play instruments. Tenían un trabajo específico de estar en cargo de la música y la adoración. Their job was to honor God through worship. Su trabajo era de honrar a Dios a través de la adoración. We praise the Lord your worship. 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 So Asaph, he was a Levite. Asaph, he was a Levite. He knew what it was to worship the Lord. He knew what it was to worship the Lord. So he writes Psalms 81 to the people. He writes Psalms 81 to the people. To tell them to remember who the Lord is in their life. And when you remember him and honor him, your worship is genuine. You're not worshiping just because it's something that has to get by. But you're worshiping him because you remember what he did in your life. You worship him because you remember how he moved years ago when you was in need. You worship him because you remember that when you was missing something, he was your provider. When you was captive, he delivered you. When you were sick, he healed you. That is why we worship him. Por eso es que adoramos su nombre. We worship him for who he is. Lo adoramos a él por quien él es. We praise you, Lord. We worship you, Father God. So Asaph's position was a worshiper in the house of God. La posición de Asaph es de ser adorador en la casa de Dios. And as a Levite, that means his purpose was to address the people. Quiere decir que su responsabilidad es de dirigirse hacia el pueblo. Led by the Spirit of God. Siendo instruido, dirigido por el Espíritu de Dios. So remind them of how important the worship was. Para recordarles a ello cuán importante la adoración era. The meaning of his name is He who gathers Aquel que reúne So the Lord separated him as a Levite El Señor lo separó a él como un Levita As a worshiper Como un adorador With the meaning of his name Con el significado de su nombre Being he who gathers He who gathers the people of Israel Aquel que reúne el pueblo de Israel To become one in spirit Para ser unos en espíritu One in mind One family Uno en mente Una familia So that they can honor him in unity Para que puedan honrarlo a él en la unidad So that they can honor him in harmony Para que puedan honrarlo a él en la armonía So Asaph's purpose was to gather the people El propósito de Asaph era de reunir el pueblo In one place so that they can worship the Lord En un lugar para que ellos pudieran adorar a Dios Even the times when they were going through hardship Aún en los momentos cuando pasaban por momentos difíciles Through times that they were turning away from him En momentos que le estaban dando la espalda a Dios Asaph stood in the middle Asaph se paraba en el medio And he would be among the people Y estaba entre medio del pueblo And he was gathering them to honor Y lo estaban reuniendo para honrar a Dios I don't know if you're understanding We praise you Lord and worship Asaph the Levite Asaph the Levite We praise you Lord In Psalms 133 it says Behold How good and pleasant it is when brothers dwell in unity or in harmony David writes this psalm And speaking of the importance of the assembly of worship Just as how we gather here today David he wrote this psalm describing that it is a blessing that it is so great when brothers come together And if you read the rest of that psalm he even goes to say that it is like precious oil pouring down the head of the servant And that reminded me of another time when David said The Lord is my shepherd He anoints my head with oil that my cup may overflow I don't know if you understand the assembly of worship It is good when brothers dwell together here in harmony Because that's when the Lord pours down his oil over us And that oil is not just any oil That oil gives new strength to the weak That oil liberates the captive That oil heals the one who is sick So David says in Psalms 23 He is my shepherd He pours the oil over me That my cup may overflow I don't know how your cup is full today I don't know how you arrived to the house of God today Your cup may be empty It's probably half full Or it's overflowing But it doesn't matter When we come here All of our cups have to pour out Because all oil Is useless So we gotta pour it out So that he can fill us again How many people What the cup full How many people want to feel the oil overflowing You gotta You gotta let your cup pour out So that he can fill it again But something I understood Your cup cannot be full just to the edge In other words God wants you to overflow And when you overflow that means That the blessing it gives you Can touch all those who surround Christianity is not meant for the individual to be selfish No you didn't It's not meant to be selfish My blessing is to bless another So even if I'm full That is not enough I have to overflow So that everywhere I step May be a blessing That everywhere I step May have an impact And that they can know Who God is Christianity is all about how my brother is feeling Asaph understood this He understood the importance of harmony And the assembly of worship Praise you Lord We worship you God Don't you know that in worship The Spirit manifests himself To reveal things That are unknown to us And do incredible things that we cannot imagine So that means when I'm in worship And my brother is in need And my brother is hurting My worship is able to join with his affliction My worship can join with his affliction And instead of me being strong alone We become strong together Because it's all about us making together It's all about worshiping him together So if I'm weak He helps me be strong And if he's weak He helps He helps me be strong In worship the Spirit reveals the affliction of my brother Praise you Lord and worship you Father We praise you Lord and worship you Father In worship That is when life is breathed into you by the Spirit You may come a certain way But he breathes new life That you won't leave the same In 1 Chronicles 16 It says Ascribe to the Lord The glory due to his name Bring an offering or sacrifice And come before him Worship the Lord In splendor of holiness I love how it says Ascribe to him the glory due to his name Glory is his every day That means my heart has to rejoice and give him glory each day Because it is due unto him But now not only that It also says Bring an offering or a sacrifice Before him Praise to you We praise your Lord You worship Many times we expect an offering to be material things or like money But what that verse is saying there It's saying Of course you need to bring the What is it The things needed to edify the house of God But also that's not the only offering you bring When you come into his house You come ready to sacrifice What does that mean? That means you sacrifice things that are of you I come to his house I come to worship I walk through the aisle I come before the altar And like the Old Testament The altars were created for sacrificing And today it's the same way We come to the altar To sacrifice something of ourselves We come here That if I gossip I sacrifice it here We praise you Lord your worship If I steal I come to sacrifice here He praise you Lord your worship Your God If I'm prideful I come to sacrifice here In the house of God You come with something To sacrifice Because we all need him While we're in this walk We need more of him So we have to kill our flesh Before his presence So when you enter Come with a sacrifice Before his presence The house of God Is where you are permitted to kill the things that hold you back To kill the flesh So that you can grow in spirit We praise you Lord your worship Your God Because in the Christian walk The flesh is going to hinder us many ways Through the flesh we get angry quickly Through the flesh we walk high in pride But when we kill it and let the spirit grow We get access to the heavenly things And the power of God is made for you Praise your God And it is accessible for you Praise your God My God We worship We praise you Lord We worship Your God The Levites I found this out They played music In the temple But also Some of them served as guards In the house of God I never knew that I always thought a Levite was he who worshiped But when I was studying the word Some of them were guards And that spoke to me deeply That means Asaph was doing his job His job was to lead worship Of God's people But it was also to watch over them as a guard To make sure that any of the enemy attacks will not destroy the people from the inside out As a worshiper Your job is to honor God and also be on God for your brother to honor his name so that we can grow in spirit but be on God for where the enemy is attacking so that way he comes to you he won't be able to knock you down he won't be able to take you out of the water because you're on God as a worshiper we praise you God my God we praise you Lord we praise you Lord and worship you Father we praise you Lord we praise you Lord we praise you Lord the Psalms 81 is a psalm of remembrance it's a psalm of remembrance remembering how good our God is remembering how good our God is every day of our lives every day of our lives and to honor him because just he is good not honor him because what he gives me not honor him because what he gives me not honor him because of promises he may have said but just honor him for who he is because he is good all the time he is faithful all the time no matter where you find yourself God remains the same we praise you Lord and worship you before the Lord we praise you Lord and worship you before the Lord when I was studying the Psalms I realized that he wrote this in the time when they were celebrating a festival escribió esto cuando estaban en tiempos de celebrando una fiesta Psalms 81 is dedicated to a festival known in Israel a la fiesta reconocida en Israel the festival is called Feast of the Tabernacle or Feast of Booth la fiesta de los tabernáculos praise you Lord worship you God for you who do not know what a tabernacle is para ustedes que no saben lo que es el tabernáculo a tabernacle era un lugar para donde Dios podía habitar era diferente que un templo porque el pueblo tenía que estar separado de la presencia de Dios el tabernáculo estaba dividido en secciones y el lugar donde Dios estaba el lugar santísimo y solo aquellos que estaban puros podían entrar antes de su presencia y solo aquellos que estaban puros podían entrar en su presencia y algunos de ellos a veces morían por causa de cosas que pasaban en sus vidas adoramos y te alabamos Dios pero en el templo de Dios todos están bienvenidos porque su presencia está aquí y su presencia no es separada pero su presencia está lista para tocarte en cualquier momento su presencia es para vivir contigo día y noche para que tú no te sientas solo pero para que tú sepas que Él está contigo siempre Jesús dijo hasta los fines del mundo el tabernáculo era un lugar de habitación y también era un lugar portable podían desmontarlo y ponerlo en otro lugar ahora el tabernáculo no era algo pequeño tampoco era un lugar bastante grande yo me sorprendí que podía ser movido pero lo podían mover hacia donde necesitaban hacerlo pero la importancia del tabernáculo era la presencia de la Chequina de Jehová estaba ahí desde los tiempos de Éxodo la gloria Chequina aquella que se presentaba sobre el tabernáculo como una nube y ellos tenían que hacer ciertas cosas para que la presencia de Él no se moviera porque no es como hoy su presencia se podía ir si Él quería pero hoy en día Él prometió que Él no te dejaría ni te abandonaría no importa en donde tú te encuentras cuando tú clamas el Espíritu está ahí esperándote cuando tú clamas Él está ahí listo para extender su mano y ayudarte oh te alabamos Dios te alabamos Dios la Chequina estaba con ellos día y noche y Jesús quería que eso esté con nosotros día y noche y para siempre y Jesús quería que eso esté con nosotros día y noche y para siempre adoramos y te alabamos Dios la fiesta de los tabernáculos usualmente esto me sorprendió ocurre a los finales de septiembre y al comienzo de octubre y en qué mes nosotros estamos no lo puedo escuchar en qué mes estamos esto es para que tú sepas que Dios no es un Dios de coincidencia que cuando Él tiene un mensaje para darle a su pueblo Él lo pone hasta el punto hasta la última letra la fiesta ellos ya se están preparando para celebrarla pronto porque la fiesta es un tiempo extendido la última vez en Radio Salvación estaba hablando de los primeros días de la fiesta el primer día de la fiesta es en el ayuno que empieza en mitad de septiembre pero cuando entra en octubre desde el ayuno ellos entran a la fiesta de los tabernáculos y en la fiesta ellos preparan ciertas tiendas tiendas para que la presencia del Señor se pueda encontrar con ellos donde ellos pueden darle gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho a través de todo el año y dice que cuando termina en la cosecha cuando era completada era el momento más alegre del año para los israelitas porque ellos seguían celebrando la provisión continua de Dios porque para ellos en la cosecha vigente ellos se podrían recordar de su provisión y la protección que Él había dado 40 años en el desierto ellos celebraban para recordar lo que Dios hizo fuera de Egipto pero más importante lo que Él hizo en el desierto los 40 años en el desierto te adoramos y te alabamos Señor te adoramos y te alabamos Señor cuando tú vienes a la casa de Dios tú vienes aquí para recordar lo que Él hizo esos años los años que te sentiste en el desierto los años que te encontrabas en necesidad cuando tú pensabas que no ibas a lograrlo cuando estabas solo cuando te dejaron muerto tú vienes aquí para adorar a su nombre venimos a su casa para reconocer y recordar cómo era en el desierto cuando no había mucha agua para alimentarnos donde tampoco había mucha comida cuando teníamos que ir por los días calientes y con fe esperando que Dios iba a hacer algo es fácil en la vida cristiana de ir a la casa y olvidarte de lo que Él hizo te adoramos y te alabamos es fácil olvidar lo que Él hace recordar cuando Él proveyó probablemente cuando tu refrigerador estaba vacío cuando Él proveyó cuando no tenías muchas finanzas en tu cuenta bancaria yo quiero que tú te recuerdes quiero que tú te recuerdes cuando tu familia estaba en cautiverio esperando a tu casa y Él lo soltó y liberó a cada uno de ellos Él te rescató de tus temores Él te rescató de las enfermedades ese es el Dios que servimos un Dios que es poderoso un Dios que es grande dile a la persona cerca de ti yo me recuerdo yo me recuerdo de esos años a lo mejor tienen testigos aquí en la casa que se recuerdan de esos años que le dijo wow tú no eras la misma persona que eras eras aquella persona pero ahora la gloria de Dios está resplandeciendo sobre ti y esto es lo que Asaf estaba haciendo escribió este salmo para elevar y exhortar la adoración pero que en medio de la celebración se recordarían recordar quien Dios es el peligro de todo esto es que algunas veces en nuestras propias vidas empezamos a celebrar so much que nos olvidamos para quien estamos celebrando venimos a tantos servicios y venimos porque ya estamos acostumbrados pero empezamos a olvidar pero se nos olvida porque estamos aquí para quien venimos mucha gente vienen a los servicios listo para ver quien tiene el mensaje muchos vienen a los servicios listo para ver quien va a hacer el devocionado pero después hay otros dentro en medio de la casa de Dios que dice a mi no me importa quien va a hacer que yo vengo a adorar al rey a mi no me importa tanto que está pasando yo vengo a ver a quien que me rescató Asaf wrote Psalms 81 porque los israelitas estaban en un tiempo cuando estaban celebrando tanto que se olvidaron a quien estaban adorando y se vean se acostumbraron tanto de la provisión se acostumbraron tanto de la provisión se acostumbraron de tenerlo tanto ahí que se olvidaron de honrar aquel que da es peligroso cuando celebras sin un rey también es asombroso porque en esta semana antes de preparar este mensaje me gusta leer ciertos libros inspiracionales y uno de mis autores favoritos sin coincidencia dice en su libro que hay aquellos en la casa de Dios que le importa más como se ve la casa y después hay también aquellos que vienen a buscar a aquel que está en la casa te adoramos y te alabamos Dios y lo describió de esta manera el palacio en India dice que en ese lugar hay una historia que es muy avergonzoso para ellos el rey que había ordenado para que construyeran el palacio lo había hecho porque su esposa había muerto y él quería honrarla dice en el libro cuando ella se murió la pusieran en un ataúd y en ese ataúd la pusieran en el centro del palacio pero mientras el tiempo pasaba el rey se puso tan emocional de la manera que el palacio se veía que el polvo empezaba a cubrir el ataúd y ya él ni aún lo reconocía y un día él le dijo a alguna gente a los que trabajaban que remuevan el ataúd del palacio y botarlo porque él no lo podía reconocer que ese era el ataúd te adoramos y te alabamos Dios se olvidó porque él estaba edificando el palacio removió la razón como la gente de Dios no podemos celebrar a menos sin que el rey esté sentado en su trono porque sin un rey no hay razón por cual celebrar si él no está sentado en su trono no tiene significado venir a su casa y aunque tú no lo creas aunque no es en este lugar hay lugares que tienen templos y no están honrando al rey porque se olvidaron quién él es mi Dios el trono vacío ¿qué es un trono sin su rey? ¿qué es un siervo sin un rey? y naturalmente esto lo hacemos también ponemos tantas prioridades que empezamos a echar al rey a un lado y hacemos que su trono esté vacío no su trono en el cielo su trono en nuestro corazón ponemos tanto al frente que ya él no es la prioridad ponemos nuestros carros primero nuestras casas, nuestras familias, nuestros trabajos y Dios ya no está ahí no es un mensaje de condenación es un mensaje para decirte que cuando tú tienes a tu rey en su trono en tu corazón vas a ver las bendiciones que vienen de él puedes ver el poder que viene de él porque lo pusiste a él primero que cualquier otra cosa mi Dios ¿cuántos le pueden dar a Dios la gloria? cuando celebramos sin nuestro rey cuando la pasión se convierte en un requisito cuando lo hacemos ya porque sin amor lo hacemos porque simplemente queremos seguir pasando lo hacemos porque es requerido Dios quiere que sea más tu pasión que un requisito la adoramos y te alabamos si es que es requerido adorar él no quiere tu adoración si es requerido tú venir a la casa de Dios y es sin pasión Dios no lo quiere él lo quiere que tú vengas con pasión sí, hay momentos que no vas a tener todo ya listo pero sus puertas están abiertas para ti pero cuando tú vienes con pasión tú ves el poder de Dios cuando tú vienes con pasión tú ves que él se mueve debemos ser apasionados para él para mantener las pasiones por las que él nos llamó adoramos y te alabamos y hay muchos que huyen de lo que Dios le ha llamado a hacer y Dios está diciendo hazme en mí tu pasión y tú vas a ver lo que yo voy a hacer no huyas de lo que yo te he llamado if I gave you it si yo te lo di cherish it amalo if I gave you it si yo te lo di complete it for my will complétalo para mi obra you're gonna see the fruit of it tú vas a ver el fruto de él ser apasionado ser apasionado ser apasionado ser apasionado porque Él quiere enseñarte lo que Él quiere hacer no es fácil siempre verlo o qué es lo que Él tiene para ti y no va a ser un proceso fácil pero entra en la obediencia y vas a ver cómo Él va a mover las cosas a tu favor estoy garantizado que los ministros que están aquí en este altar no siempre han tenido toda la energía para hacerlo hay momentos que estás cansado y tienes muchas cosas en la mente pero lo hacen aquí para la pasión que tienen lo hacen porque saben lo que Dios puede hacer lo hacen porque saben lo que Dios puede hacer aun cuando están cansados aun cuando se hace difícil lo hacen porque saben la bendición de la obediencia le adoramos y te alabamos Señor si quieres por favor ve conmigo a Deuteronomio capítulo 28 le adoramos y te alabamos Señor y voy a empezar a leer y si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán y te alcanzarán si oyeres escuche oyeres la voz de Jehová tu Dios bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y el fruto de tus bestias la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas bendita serán tus canastas y artesas de amasar bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir yo no sé si tú me estás entendiendo pero la bendición de la obediencia a lo mejor estás en la ciudad a lo mejor estás en el campo pero serás bendito en cualquier lugar a lo mejor estás en la casa a lo mejor estás afuera pero el favor del Señor te va a seguir vas a ser bendecido oh te adoramos Señor oh te adoramos Dios la bendición de la obediencia no porque Él lo pide sino porque es nuestra pasión oh te adoramos Dios porque sabemos cuán bueno Él es gracias a Dios sabemos cómo Él prevé por nosotros por eso es que nosotros obedecemos su voz pero preparé este mensaje para aquellos que se encuentran hoy que han perdido la voz de Dios en su vida o quizás no han sentido su presencia en un largo tiempo yo preparé este mensaje para aquellos que quieren escuchar su voz otra vez que Él esté hablando en tu vida escuchando y caminando con Él hablando contigo día y noche pero para escuchar su voz tenemos que estar dispuestos a obedecer lo que Él nos dice para nuestro bien te adoramos Dios lo que me sorprendió a mí en los Salmos Salmos 81 es cuando Asaf escribe este Salmo Él quiere que Israel se recuerda el éxodo el tiempo en el desierto y si regresas a Él y me sigas a mí con los siguientes versículos después del 7 dice te probé junto a las aguas oye pueblo mío y te amonestaré oh Israel si me oyeres no habrá en ti Dios ajeno ni te inclinarás a Dios extraño yo soy Jehová que te hice subir de la tierra de Egipto abre tu boca y yo la llenaré pero mi pueblo no oyó mi voz Israel no me quiso a mí los dejé por tanto a la dureza de su corazón caminaron o si me hubiera oído mi pueblo que Israel si en mis caminos hubiera andado Israel esto es lo que Dios haría en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre y este versículo es tan hermoso aquí les sustentaría aquellos que obedecen Él te va a alimentar con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría con el mejor trigo y la miel de la peña yo los saciaré Asaph no dijo eso por decirlo porque si nos recordamos el desierto recordamos cuando a Moisés lo dirigieron a hablarle a la piedra por segunda vez porque Dios quiera que la agua fluyera de la piedra pero Asaph usa esa comparación a decirle que esa piedra de poder ser como un símbolo para ellos para recordar que cuando tú obedeces a Dios va a ser como el miel que fluye la piedra que corresponde a tu fracaso es ahora la piedra que te va a satisfacer la piedra que en un entonces fue lo que te decepcionó ahora lo a crearlo cuando entras en obediencia a aquello que te va a satisfacer oh te adoramos Dios la piedra de la miel no lo obedecemos por temor Jesús nos dijo en Lucas 9 si alguien viene en pos de mí que se niegue a sí mismo tome su cruz diariamente y sígueme si alguien quisiera venir en pos de mí que tome su cruz como siervos del Señor es necesario tomar nuestras cruces de seguir a Cristo porque cuando tú tomas tu cruz ahora eres permitido matar aquello que te está aguantando puedes matar cualquier mecanismo que el enemigo quiera usar en contra tuyo cuando cargamos nuestra cruz nos mantiene humilde ante la presencia de Dios nos mantiene recordando que yo no puedo hacer esto solo que sin Él yo no soy nada y si Él no está en mi vida no tiene significado yo tomo mi cruz para que yo pueda honrarlo para que yo pueda alcanzar su presencia ¿cuánta gente quieren tomar su cruz? ¿cuánta gente pueden tomar su cruz? we praise to God 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 take up your cross and follow Him porque vas a ver la bendición porque vamos a ver las bendiciones mi Dios Jesús sabía que no era cosa fácil pedir Él no era loco Él sabía lo que Él estaba diciendo Él dijo aquellos que verdaderamente van a servir cada día se tienen que morir a ellos mismos para que Él se pueda reflexionar en nosotros para que las partes que me hacen débil yo puedo ser fuerte en Él te adoramos Dios toma tu cruz síguelo a Él y síguelo a Él te adoramos Dios estoy casi terminando quien quiere el resto del mensaje te adoramos Dios recuerdo que le dije Echos del Cielo y esta es la razón por este mensaje porque muchas veces nos encontramos en túneles oscuros donde no sabemos dónde estamos probablemente donde aún perdimos nuestro lugar en Cristo los túneles negros me permites hablar de ellos por un segundo los túneles negros es donde Dios grita a nosotros como Él dice en el Salmo me escuchas en tu túnel Dios te está gritando y te está diciendo me escuchas oyes mi voz yo no estoy yo te estoy llamando pero me oyes en el túnel te adoramos Dios me oyes o eres alguien que ha perdido la señal en el túnel en el túnel we're known that when we go through a túnel naturalmente los celulares dos cosas pueden pasar probablemente la señal se va a bajar pero no solamente eso en un túnel pierdes la conexión pero la diferencia aquí es los túneles espirituales del Señor puedes perder tu señal pero no vas a perder tu conexión se puede bajar pero la conexión todavía está ahí la conexión todavía está ahí y Él te está llamando mi Dios los túneles negros te llama y te dice me escuchas en el túnel está oscuro cuando estás pasando por Él pero la buena noticia es que al final de todo el túnel hay una luz que está brillando puede ser pequeña pero está ahí a lo mejor se parece lejos pero está ahí no estás solo en el túnel la luz está brillando la luz está brillando la luz está brillando al final del túnel you're going to make it through vas a llegar you're just passing through it simplemente estás pasando por Él pero Él está ahí oh we praise you God te adoramos Dios simplemente estás pasando por Él but the light is there at the end pero la luz está ahí al final but do you hear His voice an echo un echo es a repetition of sound una repetición de un sonido caused by the reflection que causa al reflexionar of sound waves de las las olas de audio that come from a surface que vienen de un superficie back to the listener y regresa nuevamente al oyente por ejemplo déjame enseñarte can the drummer hit a drum puede darle a la batería un poquito más fuerte la reflexión la reflexión the echo of that drum el echo de esa batería is the repetition of sound is the repetition of sound that comes off of a surface that comes off of a surface so that it can reach the ear of the listener para que pueda llegar al oído del que está escuchando in a tunnel the voice of God comes as an echo so that it can reach you so that you can hear Him it's bouncing off of the walls in your mess His voice is bouncing in the midst of your difficulty and it's going to keep repeating until you hear it my God my God in your mess His voice isn't going to be quiet it's going to keep on repeating like an echo until it can reach your ear something I realized in a tunnel when you have an echo the closer that you get to it the louder the sound is to your ear the closer that you get to the echo the more clearer you can hear what's being said and the closer you get the bigger the light becomes and the light becomes and the light starts to shine over you because you're starting to get closer to it until you're out of the tunnel and the whole light is shining over you I don't know if you're hearing it praise your God the echo of the tunnel if you get close to it it's going to get louder and you're going to hear it clearly but also if you get close to it the light is going to get greater in your life in your situation you'll see God move because you draw close James tells us draw close to God and God will draw close to you draw close to God and God will draw close to you the closer you get the more you hear His voice the closer you get the more the light is shining over you many times we expect God to speak loud but I understood this the volume of God's voice does not change it stays the same it stays the same and biblically they prove it saying that every time you heard the voice of God it always sounded like thunder or a trumpet that is why Asaph says he wrote it in the perspective of God saying to His people in your distress in your agony I called I mean you called I delivered you I answered you out of thunder because the voice of God sounds like a trumpet and sounds like thunder so the volume does not change each of the people that encountered Him said the voice was the same but something a story that shows this very well is when Elijah was in the cave he was hiding out from his troubles and it says in the cave God began to do things from the outside he saw a mountain move he saw the fire descend down he saw the thunder and he saw an earthquake going he saw all of these things they were big they were loud but he says God wasn't in it how amazing is that the voice of God is not in the noise the voice of God he says is like a whisper to my ear the voice of God is found in the silence when God moves that's the manifestation of God in His house but that doesn't mean God is found there it's not in it that is just Him moving but when you want to find God when you want to hear from God you gotta find Him in silence because that is where His voice comes to your ear Elijah said it came like a whisper praise you God the volume of God in your tunnel doesn't change it stays consistent but the echo causes repetition he will continue to say the same thing until you're ready to hear it he will say it at the same value but the closer that you get the louder it sounds praise you God I'm gonna close out with this we come to His house to remember the cost of our freedom that is one reason why we do the holy communion because we do it to remember the cost of our freedom to remember what He has done for us and it says in Revelations 3.20 I close out with this praise you Lord you worship your Father Revelations 3.20 here I am I stand at the door and knock if anyone hears my voice and opens the door I will come in and eat with that person and they with me Jesus says here I am I stand at the door and I knock if He hears my voice opens the door I will come in and I will eat with you stand on your feet and worship His name the blessing of obedience His voice and the importance of what it is to worship His name for who He is many people in this place that have probably been hearing the echo for a while but they are not listening to the voice and you are probably saying God why do you keep repeating the same thing why do you keep saying the same calling over me why do you keep repeating it's because He is echoing it to you until you can grab it and take it in your spirit and you make it yours and you come to His presence so that you can see what He will do with you because He wants to use you for His glory for His glory for His glory we praise the Lord you worship you God we praise the Lord you worship you Father God I would like to open the altar now for anyone first who has not received God or Christ in their heart if the message spoke to you clearly if the message spoke to you clearly come with arms to Jesus He is waiting for you here to give you a better life the altar is open for those who have not salvation we praise the Lord He worshiped and now the altar is also open for those who have not been able to hear God for a while or probably people who haven't even found His presence for a while the altar is open for you if you are in need if you want to come into obedience to His voice and not run from what He's telling you the altar is open if you need new strength if you need healed from sickness if you need to be restored or delivered the altar is open for you we praise the Lord you worship your God te adoramos y te alabamos gracias Señor we praise the Lord you worship your God te adoramos y te alabamos gracias Señor te adoramos y te alabamos ahora vamos Padre eres libre de adorarlo por lo que eres porque el Rey está en este lugar aleluya we pray we pray